El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 24 de noviembre, Salmo tomado del libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Bendito seas, Señor Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito seas, Señor Dios nuestro. 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 Bendito seas, Señor Dios nuestro.